¿Qué tal chicos? Bienvenidos a su canal canal de máxima positividad y si chicos unas frases también que siempre damos del día a día para iniciar ese día con todo y tener pensamientos positivos acerca de las cuestiones diversas de la vida y bueno sin más preámbulos chicos pasamos a estas frases maravillosas dice la altitud es la diferencia entre un día bueno y un día o un mal día recuerden siempre tener una mejor altitud siempre siempre la altitud siempre es la mejor chicos la mejor y lo que nos va a ayudar básicamente a que el entorno o algunas cuestiones adversas a la vida se puedan tomar de una perspectiva diferente comienza el día con una sonrisa y tu vida se pintará de colores wow esta frase está creada genial maravillosa chicos es siempre tener una sonrisa iniciar el día a día vienes al espejo sonriendo y créanme que en este caso para ustedes va a ser un día bastante bastante maravilloso y muy positivo la vida es un reto vive la silla siente ama ríe llora juega gana pierde tropieza pero siempre levántate y sigue es correcto chicos a veces no somos supermanes para no sentir las cosas sentir el día a día y sentir las emociones esa es parte de la vida y esa es parte de nuestro ser y es parte de nuestra naturaleza como seres humanos que el día termine y comience lleno de positividades y de bendiciones chicos yo los dejo aquí si no te comentas por favor suscribirse a mi canal cualquier comentario estamos ahí en la caja misma y por favor no olviden suscribirse darle like y estamos por aquí que tengan un excelente día y maravilloso y positivo bye bye chicos gracias gracias gracias